Hola chicos, bueno, hoy nos vamos a encontrar en otra hora de lectura, así lo llame yo, para empezar a leer el capítulo La Historia. Es el segundo capítulo del Mar y la Serpiente. Tengan en cuenta el título del capítulo La Historia, ¿sí? ¿A qué se referirá? Bien, el capítulo La Historia, en la versión nueva, arranca en la página 51, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar, no sé si se ve, la 51, bien. ¿Empezamos? Bueno, acuérdense de buscar un lugar tranquilo, silencioso, donde hagan sus lecturas. Empezamos. ¿Por qué esperaste a esta hora para contarme todo? ¿No podías contármelo antes? No me grites. Te lo conté cuando pude hacerlo. ¿Tuviste que esperar a que yo te preguntara? Sí, antes no estaba segura. Pensé que cuando me preguntaras, ibas a estar preparada para la respuesta. Antes no pude, no sabía cómo. ¿Por qué? Hija, no es fácil. Ya sé que no es fácil, ya sé que no es fácil. Bueno, basta. No me grites. Así no podemos hablar. Pero mamá, pasaron ocho años. Hija, recién ahora me preguntaste. Recién ahora, pregunté. Recién ahora, claro. Recién ahora. Pero si no se me ocurría recién ahora, andás a ver cuándo me enteraba. Qué bronca, qué bronca. ¿Y cómo es que no me acuerdo nada? Pero yo sabía que me ocultaban algo. Yo sabía. Y ahora que tienen que seguir en secreto, ¿qué voy a hacer cuando me pregunten por papá? ¿Qué voy a decir? Odio el día del padre. Lo odio. ¿Para qué me hacen hacer la bufanda para papá? El dibujo para papá. El cenicero para papá. ¿No saben que no tengo? Y odio cuando dicen, regaláselo a tu abuelo, o a tu tío, o al papá de tu hermanita. Como si fuera todo lo mismo. Pero no es lo mismo. Encima, con todo lo que me está pasando, más lo odio. No voy a hacer la bufanda. No. No la voy a hacer, no la voy a hacer. Que me pongan insuficiente, total. No me acuerdo. ¿No te acordás de nada? Perdón, ¿no te acordás nada de nada? No. Pero vos estuviste ahí. Con vos. Sí. ¿No te acordás de los hombres intentando agarrar a Pamina? No. Nada, nada. ¿Y ella qué? ¿Ella se acuerda de todo? ¿Por qué me tengo que acordar? No me acuerdo de ningún tipo agarrando a ninguna gata, de ningún tigre, de peluche, de ningún viaje con los abuelos. No me acuerdo de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. ¿Pero te acordás de que nos secuestraron? No, mami, no. Má, decime, ¿por qué desapareció mi papá? Ya te conté. Éramos militantes, muy jóvenes. Queríamos cambiar las cosas. Él se arriesgó. Se fue a repartir unos volantes un día peligroso. Yo intenté que no se fuera. Me paré delante de la puerta y no lo quería dejar salir. Pero tu padre era demasiado responsable. Me dijo, les dije a los compañeros que voy a ir y voy a ir. Y se fue. ¿Y vos qué hiciste? Me volví a acostar. Se fue recontra temprano. Tardé una eternidad en dormirme. Y cuando me dormí, soñé que los secuestraban y me desperté gritando. Pensé que mi grito te iba a despertar. Te había despertado. Fui a verte y vos seguías durmiendo. Me hice unos mates y me senté a esperar. ¿A esperar? Sí. Con tu padre habíamos dicho que si él no volvía para las diez, que me fuera con vos a lo de tus abuelos. Y de allí a lo de mis tíos. Esperé hasta las once y salimos. Me tomé un colectivo. Pero como no seguían, me bajé y me subí a un taxi. Por suerte, perdí a ese tipo. No sé quién sería. Y después, tu abuelo se fue a presentar un habeas corpus. Te di de comer allí y nos fuimos a lo de mis tíos. Ahí pasamos el fin de año. ¿No te acordás? Otra vez con lo mismo. No. Averigüen, esto lo digo como aclaración, qué es un habeas corpus. Para entender un poco de qué se trata. Lo pueden buscar en el diccionario o en internet. ¿Sí? Seguimos. Son unas estúpidas, estúpidas. Son unas estúpidas, estúpidas. Son unas estúpidas, 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 estúpidas. ¿Qué me cantan? Chupamedia. Sí, claro, chupamedia. Bien que cuando la maestra le dice que hagan algo, van y lo hacen. ¿Quién es chupamedia? No me tienen que importar. Son unas taradas, son unas taradas. Son unas taradas, 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 taradas. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué estás llorando? Nada, déjame. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Te sacaste un cero en la prueba? Peor. ¿Te peleaste con Cari? Peor. Peor que pelearte con Cari. Vení, vení que te abrazo. ¿Qué pasó? Las chicas no me hablan. ¿Por qué? Porque dicen que soy una traga chupamedia de la maestra. Que soy una pedante y que soy mala persona. Pero hijita, vos sabés que eso no es cierto. ¿Nadie te habla? ¿Cari tampoco? No, Cari sí. Pero cuando no la ven, porque le dijeron que si la veían hablándome, le iban a dejar de hablar a ella también. ¿Y los varones? No, los varones sí me hablan. Hoy jugué a la pelota en todos los recreos. Y Darío me dijo que las chicas son unas estúpidas que no valen la pena. Darío tiene razón. No tenés que ponerte así. Lloraste todo el camino. No, hija. Tenés que ser fuerte. Cuando vas por la calle tenés que prestar atención. Mañana te voy a ir a buscar y voy a hablar con la maestra. ¡No! Va a ser peor. Van a decir que no sé defenderme. Entonces, defendete. ¿Qué hago? Hablá con la maestra. Van a decir que soy una buchona. No importa lo que digan. Vos tenés que estar bien. Y si no te hablan, que se joroben ellas. Vos tenés que hacer todo lo posible para estar bien. ¿Sabés lo de tu padre? No. No lo cuentes. ¡Má! ¿Quién secuestró a mi papá? ¿Te tengo que contestar ahora? ¿No podés esperar a que termine de bañar a tu hermanita? Esperá un minuto, hija. No puedo ponerme a hablar de eso así como así. ¿No podés contestarme mientras la bañás? Mamá, no es justo. Yo tengo que saber. Ya termino. Ya la estoy secando. Le pongo el pañal. La dejamos jugando solita y te contesto. Por favor. Esperar, esperar. ¿Qué más tengo que esperar? Ahora me siento peor que antes. La pitufina es mi media hermana. Pero antes ni lo pensaba. Ella era mi hermanita. Y punto. Ni lo pensaba. Ahora estoy afuera. Me siento afuera. Mamá tiene marido. Otra vez tiene una hija chiquita. Y yo soy algo que arrastra de antes. Yo tengo que saber. Tengo que saber porque si no, me voy a morir. ¿Viste? No tardé tanto. A tu padre lo secuestró la triple A. ¿No fueron los militares? Me habías dicho que fueron los militares. No, fue unos meses antes de que subieran los militares. Un hombre, López Rega, formó grupos de militares que se dedicaban a desaparecer gente mientras estuvo Isabel Perón en el poder. ¿Y por qué a él? No fue solo a él, hija. Fueron miles iguales que él. Todos los que pensábamos distinto, estábamos en peligro. Bueno, pero ¿por qué a él? No sé. Tal vez alguno de sus compañeros de grupo lo delató. O quizás no. Quizás estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Vos qué pensás? ¿Yo? Que alguien tiene que haber dicho que tu padre y los demás se iban a juntar a esa hora en ese lugar. ¿Qué sé yo? Tal vez algún día lo sepamos. La beba llora, mamá. ¿Qué? La beba llora, pero dejá. Voy yo. ¿Qué? Hija, hija, ¿me escuchás? Despertate. ¿Qué hora es? No importa, tengo que decirte algo. ¿Qué? Vos eras todo para nosotros. Tu padre pensaba que merecías un mundo mejor. Por eso luchaba. ¿Era eso nada más? Perdón, era eso nada más. Seguí durmiendo. Bueno, vamos a llegar hasta acá. ¿Sí? Hasta la página 71. Acuérdense en estas cositas que estuvimos leyendo. Datos importantes a tener en cuenta. La niña es más grande. Ya tiene una hermanita. Pasaron ocho años. Bueno, vayan viendo estas cuestiones. Les mando un besito grande y prontito nos volvemos a juntar en la hora de lectura. Los quiero. Gracias. 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 Gracias.